¡Se ha ido! ¡Cómo demonios! Hey, Charlie, ¿estás bien? ¿Charlie? ¿Qué demonios? Mira esto. Mierda, ¿qué clase de operación encubierta es esta? Esperemos que no haya sido una dosis grande. No, 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 no. Oh, mierda. Tranquilo, mírame. Charlie, aquí. Vamos, tenemos que irnos, ¿sí? No me toques. Aléjate de mí. Bueno, ¿está bien? Nadie te toca, Charlie. ¿Qué carajo había en ese lado? Tu piel se está pelando. Bueno, lo que sea está mullido. Charlie, escúchale. ¡Hey, estás bien! No dejaré que me lleven. Hey, nadie te va a llevar a ningún lado. Solo ven con nosotros, ¿sí? Sí. ¿El suelo se derrite? No podemos quedarnos. Debemos irnos. ¿Cómo? Solo nos queda encontrar la entrada de la cripta. Genial. ¿Alguna idea? Sí, a Charlie se le había ocurrido algo, pero no sé qué. La vara del mago. Oh, Dios. Sin su diario nunca la vamos a encontrar. Déjenme pensar. Muy bien. Hermética. Del griego Hermes, que significa pilar. Hasta ahí entendemos. Los siete pilares de la sabiduría. Entre piedad y severidad. Espera. Entendimos todo mal. No es el espacio entre los pilares. Es el pilar del medio. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio entre los dos extremos. Entre blanco y negro. Agua y fuego. Hembra y macho. El camino del medio. El camino del medio. Eso es. Sally, dame una mano con esto. Muy bien, vamos. No, 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 no. No, está bien, Charlie. Vamos, Nate. Ah, sí. La subida y la bajada son exactamente la misma. Ajá. Aquí tienes. Por aquí.